Hola, bienvenidos a una nueva misión de Fórum de Actualidad Tributaria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante oficio del 10 de julio de 2014, informó que los descuentos derivados del Factory constituyen deducción, siempre y cuando se cumplan las condiciones generales para ser deducibles. Le preguntamos al Dr. César Mauricio Ochoa, Dr. César Mauricio, ¿qué tratamiento tributario tiene para el factor los descuentos recibidos por el Factory? El factor o factor es la persona que descuenta la cartera. Como factor tiene como actividad principal descontar cartera. Ese descuento de cartera se constituye en un ingreso para él, ingreso que es grabado para el impuesto de renta y complementarios. Así es, Dr. Ochoa, ¿qué naturaleza contable o financiera tiene el descuento causado en el Factory? Ese descuento causado en el Factory constituye lo que podríamos llamar un ingreso financiero, de la misma naturaleza que tienen los intereses o los descuentos obtenidos por operaciones financieras, como descuentos en bonos o otro tipo de papeles comerciales. Aclaremosle a nuestros usuarios, ¿constituye deducción el descuento que sobre las facturas de venta otorga al vendedor? Claro que sí, el vendedor cuando otorga un descuento, lo que está haciendo es disminuyendo el valor de su factura, disminuyendo el valor de su factura con una especie de interés que le está trasladando al factor que lo descuenta. Eso sí, habrá que tener en cuenta si cumple las condiciones para ser deducible. Pues bien, ya lo vieron. Si quieren conocer un poco más sobre este tema, lo invitamos a que no se pierdan por un académico. Hasta pronto. ¡Gracias!